Llevar a sus oídos música diferente Principalmente también una de las cometidas que Bueno pues nos pusimos como meta en el camino Y principal de verdad me gustaría Sería lo más bonito que podría pasarme Después de que me cargue la chingada y Diosito diga Don Caco ya se viene para el cielo Que cuando ustedes escucharan una peruana Se acordaran de mí Este es el estilo que hemos adoptado Y que nos hizo destacar de todos los que son La manada de las ovejitas que van uno tras el otro Nosotros somos la oveja negra Sabor para Jesús Cancino La gente del sonido fantasía de la Maliche Y ahí llegó Lali Luisito A Lali Luisito Lali Luis Ese de los nexas Venga me acuerdo Ah es el papá Del pajarazo bebé Ahora ese pajarazo bebé Ya tiene la mano llena de pelos Ahora ese pajarazo puberto Que te amaba tanto Que te amaba tanto Pues yo siento Que ya te perdí Una cosa es tocar una peruana Cuando te la pone tu DJ La quieres cantar y ni te la sabes Otra cosa es tocar una peruana Cuando te andarás con el corazón Ahí está para sonidos Y los duros de los nexas Y los duros de vallan Ellos son sí señor caribellos de coraza Si yo siento Que ya te perdí Ahí está para el famoso humano En mi vida Tú la has desplazado 16 San Juanito Presente El famoso Mochi Ay, yo Hoy he vuelto y tú Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Y ahí llegó la máquina Sonido Junior Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Una música Con el Sergio de la casa Ahora sé Que te amaba tan Toda la organización Pata de Perro Es de Ricardo Mi Vero Suelito El Garzo El Eduardo Por entrada de la brecha Ya llegó el famoso Ricardo Y Gabriela Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Ahí está para la organización Falcón Forever Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Ya llegó la dinastía Cantará Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Guitarra Guitarra Qué bonito es verlos imitarme Cuando tocan las peruanas Ahí está para el famoso juez Ahora sé Que te amaba tanto Ahí está para Susana Jimena La amiga Yeliver De parte del famoso Con Chorejitas Unos barrios satanines De Carmen Siempre con Ocasio y su pandilla Al no verte Mi alma lloró Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Al famoso Vladimir de la salsa Su esposa Carmen Con mucho, mucho amor Pacarazo Hasta la colonia de la presa Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Este sonido internacional cubano Y su señor esposa Buenas encuentros Chicos locos Brother Miranda Aquelitos de Ukihuepa Y los carnalitos de las 18 Buro car de 13 pajarazos Para mi chamaco El Edward Que quiere su pajarazo Ahorita es un pajarito Porque está dormido Pero ya después de las 12 de la noche Se hace pajarazo Es un ave nocturno este cabrón Suena y rasga la recorra Ahí está para el famoso Dreamy Toda la banda Putafogos Colonia de la Constitución de la Música Ahí están los vistas Adiendo Fanny Quine Miriam Ya presentes pajarazos Ahí está para Jorge El amigo Tony Estás Club Juventud Sí señor De barrios Buenas Ramos Millán Siempre Caribe 6-6 Ya llegó Dieguito MB Oye casa Para la hora Para la media Hora de la impulsora Ya te me olvidaste Malditas drogas Te aseguro que no vuelvo a fumar de esa madre No somos de Tepito ni de Nesa Somos los pañales a un ladito De la presa Oye siempre cuando caja su patilla El pequeño Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Ese pajarazo puberto Hoy he vuelto y tú no estás Y su hermanita que nos acompaña Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Para la familia Rodríguez Presente desde San José San Isidro Ahí está para Ángel Monse Hasta la federal Sí señor Gracias por ver el video